¿Ahí la ves? Sí Ok Estoy todo encandilada Encandilada Y ya Ok Hola babies Bienvenidos a un video más Yo soy Richie Y hoy estoy con mi mejor amigo Mike Aponte Hola Invadiendo mi espacio Bastante Y bueno, ustedes ya saben Obviamente ya lo conocen Ya lo han visto en varios videos conmigo En mi viaje a Disney En el que era Disney Challenge Y el día de hoy Como aquí en Monterrey hace mucho calor siempre Todos los días Aunque esté lloviendo Ahora en primavera Pues hoy nos vamos a mojar ¡Tarán! Va a ser guerras de pistolitas Guerras de agua Y aquí está mojando el solo Sí, sí ¿Qué tal? Se gotea ahora Se chorrea ¡Ay! Entonces la dinámica es la siguiente Mike y yo Pues tenemos unos cuantos años de conocernos Ya alrededor de Yo creo que unos 10 Ya no es fácil Entonces nos vamos a hacer preguntas A través de estos 10 años Creemos conocernos lo suficiente Para no fallar Entonces yo le voy a hacer una pregunta Él me va a hacer una Y tenemos 5 segundos para contestarla Si no la contestamos O la contestamos incorrectamente Nos vamos a mojarla Pero es una pregunta de... O sea, por ejemplo Yo le voy a preguntar algo acerca de mí Que él tiene que contestar Que según él sabe Y viceversa Entonces si no se la sabe Pues se va a mojar En 5 segundos En 5 segundos Ok Y mi amigo es muy lento Entonces... Bueno, los dos somos muy lento Yo creo que soy más lento Sí, un poco Es que tú naciste primero Y yo nací después Y no me entraba el oxígeno Por eso Sí Nos somos hermanos Ay, pues soltó gemelos Pero sí, sí nací primero que tú, ¿no? Sí No es cierto, ya vas a cumplir 30 Loco Mira, mira Yo tené este como 21 En cada pata de gallo Yo me quedé como Peter Pan en 21 años para siempre Que seguro que Peter Pan tenía 21 años No, o sea, como Peter Pan Que él se quedó a los que Bueno, X Yo me quedé 21 Sí, sí se nota en tu barba, sí En partes Oye, sí Qué vergüenza Oye, sí Y ahorita me pide Ay, qué vergüenza Entonces Un chin shampoo Para ver quién empieza Ok Ok Bueno, un piargo O un tijera Así Así le hicimos la vez pasada en el video Ok Piedra Un, dos, tres Piedra, piedra Ok Un, dos, tres Piedra, piedra Un, dos, tres Piedra, piedra Ah, un, dos, tres Piedra, piedra Ah Ok Entonces Yo empiezo a preguntarte Y luego tú Y luego yo Y así Ok ¿Entendieron mi casita? Sí, tenemos Muy bien, amigos Ok, la primera pregunta Va a ser fácil Así que la tienes que saber Ok Esta fácil Mi fecha de nacimiento No mames, no, mamá Un año No, como no te la sabes Es muy fácil Ok Uno Espérame Dos Es el tres El tres de marzo Cuatro, cinco No me acuerdo, Richie Al tres de No, no, o sea, si es marzo Pero no es el tres Es el dos de marzo del 92 Espera, pero un día Un día Estaba Soy un día más viejo Hombre, no, mamá Ya vimos el cagadero Mi mamá Se van a mojar Amá, no vean este video Ok Muy bien Oye, si no se muestran la cámara Es el dos de marzo El tres de marzo Dos de mayo Dos de marzo del 92 Dos de marzo Dos de marzo Pero ya, tres No estaba tan errado No, no estaba tan errado Ok Va Voy a preguntar ¿De qué número caes? ¡Aaah! ¿Cuál es la? Sí sé ¿Qué sabes? No hay y medio ¡No! ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no hay un 9 y medio? O 9, 8 y medio Soy 8 y medio Ay, es que como me quedo Y ni siquiera conté Yo estaba Pero conté mal, está bien O sea, si conté está mal Se va a mojar todo este pelo Si están mojando ustedes, amigos No, no se están mojando Con pernos en mojada ¡Aaah! Mi nombre completo Ay Ok Uno Dos Richard Uriel esparza de nieto ¡Nieto esparza! ¡Nieto! ¡Richard Uriel! ¿Si te llamas así? ¿Richard Uriel esparza? ¡Nieto esparza! Bueno, estaba con el golpeado Es que siempre te he dicho así O sea, siempre me dices Uriel Sí, sí Y entonces yo sabía Yo sabía que estaba seguro Pero toda la gente Se confunde siempre con mis apiados Siempre Ok, déjame pensar una pregunta Ah Dos horas después ¿Cuál es mi comida favorita? El mole Cinco Cuatro Bueno, sí Sí, sí es el mole Sí, sí es el mole Me querías engañar ¿Qué según ibas a decir? El sushi Es que el sushi también me gusta Bueno, ya Pero ese es el mole Yo me voy a ganar Tú me llevaste a grabar un video No mames Porque ni siquiera me acuerdo A lo mejor otra pregunta Porque no me acordaba yo ¿Cuál video? El de las princesas Pero te iba a decir mi top 5 Pero ni siquiera me acuerdo de mi top 5 Yo sí me acuerdo A ver, ¿cuáles son? Cinco No, espérate Cuatro Espérame Tres Pero De Norte De Norte no me la sé Ay, pues, a ver O sea, ¿era Cenicienta? Pocahontas Mérida No, o sea, ya para decir Cenicienta no Dije Hablaste de tu top Del último que grabamos Es mi top 5 Pues Cenicienta ni siquiera estaba en el top 5 O sea, dentro de mi top 5 estaba obviamente Tiana, Bella, Pocahontas, Mulan y Rapunzel Quiero que digas a toda la gente, hablando de canales, ¿cómo es que yo me despido en mi canal? En mi último video, porque el que grabamos ahorita no cuenta, ¿ok? Cinco Ya me voy, ¿qué hago? Kiki, yo soy Maikaponte, mi nombre es Maikaponte, yo soy Maikaponte, bye A ver, ¿qué? Espera Ya me voy, ¿qué hago? Kiki, yo soy Maikaponte, mi nombre es Maikaponte, yo soy Maikaponte, bye Ah, pero no es cierto, porque primero era yo soy Maikaponte, mi nombre es Maikaponte, soy Maikaponte ¿Dije eso? Dijiste el último soy Maikaponte, yo no digo soy Maikaponte Dices yo soy Maikaponte, mi nombre es Maikaponte Soy Maikaponte Ya no digo yo soy De las putas palabras Ok 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 La siguiente pregunta No está bien Ok Por eso querías venir a mi lugar A mi ser Porque tengo mucha vida Eso si te lo tienes que saber porque Nos involucran los dos Entonces ¿Cómo? ¿Qué? No, Miguel Sí, tienes un chorro Del hijo de Pooh ¿El hijo del Pooh? No hombre, si me hubieras cuenta Mi hijo de Pooh ¿Dónde? ¿Y cómo nos conocimos? Nos conocimos en el teatro En la obra de Rocky En la obra de Rocky nos cono... ¿Tampoco no? Cero, Miki ¿Nos conocimos ahí? No ¿Dónde nos conocimos? Nos seguíamos en Fotolog Espérate, espérate Te la bañaste Y hablábamos por mes Ajá, y nada más Pero nos conocimos en el set Cuando tú entraste al... Al música Al CEA Ajá, ahí nos conocimos Fui yo así Hola Sí es cierto Ya me acordé Cuando yo hacía Rocky Sí, y eras mi amigo Y me fuiste a maquillar Ah, sí es cierto Tienes muchas razones O sea, ya tenemos como tres años Es que son, no sé... Tres años Bueno, dos años, pero... Si nos conocemos de hace seis Vamos a tener tres Ya terminamos tres años, amigo No No, mejor ya no quiero jugar Ven cómo mi mente no está ahorita Ok, va Déjame, hago... Déjame pienso una prueba Tres horas después Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los carteles ¿Cuáles son mis dos colores favoritos? Azul y morado Tres... Jajaja 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 Sí, ese es... Era algo parecido al azul Pero es el agua El agua y el morado El agua y el morado Jajajaja Bueno, el agua Una tonalidad de azul Qué bonita Sí, mira Mira, si yo me cuido acá por un número Tiene sed, ¿eh? Sí, tiene muchas sedes Tiene la boca seca Muchas gracias Qué lindo ¿Cuántas veces nos hemos peleado? Uuuuuh No, pero a la vez es que sí fuertes Fuertes que nos hemos dejado de hablar así de que años Cinco Cuatro ¿Solamente han sido dos? Tres Sí, solamente fueron dos Y a la tercera no nos peleamos Simplemente agarramos caminos de sistema La tercera vez que nos distanciamos ya no estamos Nos peleamos Ajá Porque ya fue cuando justamente fuimos a arreglar la situación Que fui a tu casa a comer que hizo mamá Y arreglamos nuestros cosas ahí Pero luego ya... Tú estabas ocupado y ya estabas ocupado Ajá, estábamos cada quien por su lado y todo O sea, no era porque estuviéramos peleados realmente Sí Pero realmente nos peleamos dos veces muy feo Ay, te preocupas Ay, es que no sé Qué grosero Quiero encontrar una como que esté media complicada Ya, ching... Ay, ching... Ay, ching... Ay, ching... Ay, ching... Ay, ching... Ay, ching... Nada perdiste Ya perdiste A ver qué estoy pensando No, eso no No tiene una pregunta tan difícil A ver... A ver... No tiene una pregunta tan difícil A ver... A ver... ¿Quién sabe? ¿Cuál es mi...? Ah no, mi número de celular Bueno y luego le ponen... No, estás loco A ver... ¿Cuál es? Cinco... Cinco... ¿Cuál? Dijiste, dijiste que sí estaba difícil Que a lo mejor no te lo sabía En vez de en trampa ¿Cuál es? No sé Cinco... Cuatro... No sé ¿Por qué? Bebe la hoja Para que sea el chorrito pequeño ¿Ves? Así como una escupirita Ok... 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 ¿A dónde era el viaje? Al que me ibas a acompañar Pero que no me acompañaste Porque nos peleamos Cinco... Cuatro... ¿A las Vegas? ¿A las Vegas? ¿A las Vegas? Sí, dijimos que íbamos a las Vegas Cuando cumplea 21 años Sí, pero ahora era ese ¿Cuál era? O sea, era un viaje Al que ya te había invitado Que ya tenía tu boleto y todo Y nos peleamos Y ya nos fuiste Y íbamos a ir a la boda de una amiga A Cancún Ah, no importa Ahí está Ahí está Ahí está Qué grosería Qué grosería Qué grosería Me parece que me hice pipí Ah, tengo arco Chincho ¿Cuál es la marca de cigarros que fumo? Malboro No, Palmol Azul Cuatro No, no No, no Estás llorando, amigo No estamos de acuerdo Te hace falta Te hace falta llorar mal Ahí están Richie Mis cigarros Son Malboro Rubí Dije Malboro Azul No, dijiste Paul Mol Dijiste Paul Mol Dijiste Paul Mentiroso Ya Ya Ok, sí Mi película favorita De Tim Burton Ah, ya sé ¿Por qué? ¿Por qué te preparas tú? Porque luego tú me quieres disparar antes ¿Cuál es? Es la de Jack ¿Pero cómo se llama? El extraño mundo de Jack Sí Muy bien Ay, en la yúmula Ay, en la yúmula Te estás desagrando Se me reanotan la chinchin Ay, ya te las dieron todos en el vlog de Disney Ah, es que tenían chingo de frío Güey, ¿por qué? ¿Por qué acepté jugar este reto contigo si soy malísimo para... No sé, pero siempre aceptas mis retos Soy malísimo Muy divertido Porque luego se queja de que pierda mis retos Es que le entro pobre Ay, no, 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 malito Ay, niña patina No sé que estoy expuesto en el vlog ¿Qué prefiero? ¿Campo, ciudad o playa? Ciudad Ay, pinche Richi, todavía ni contabas Todavía es verdad Pues sí, porque, o sea, no te gusta la playa Y la vez que fuiste, fuiste porque estaba tu mamá viviendo allá Sí Y por chiflado Sí Realmente Y el campo no te gusta por los bichos Sí Y por los insectos O sea, tú eres feliz viendo en la ciudad Sí ¿Cuál fue la primera obra de teatro que compartimos? ¿Y por qué? La compartimos Cinco Cuatro Fue la de Rocky Horror Ajá ¿Y por qué? Porque se salió el... Porque tú eras el papel de Eddy Ajá Yo iba de maquillista Ajá Y este güey se salió el que hacía a Brad Se salió y de último momento Te quedaba meter a ti Sí, pero yo dije, como canto un chingo de canciones, dije, ya no mames Y Eddy nada más canta una y tiene intervención en otra Eso es correcto Muy bien Sí Se acordó Bueno, va para... ¿Cuántos tatuajes tengo? Cinco Cuatro Cinco Cuatro Tres Tres No puedo tener tres No, ya sé que no, diez No tienes tantos Seis A ver, uno, dos A ver, dos, tres O por aquí es otro Seis No, ya mucho pedo, mucho pedo, mucho pedo, mucho pedo, mucho pedo, mucho pedo Tengo once tatuajes ¿Qué? Once En qué momento, Miguel En qué momento te convertiste en un chongo Ah, soy un Ferrari con calcamonías Qué estúpido eres Pues bueno, ya acabamos este video Que terminamos medios empapaditos En mi ocasión no se nota porque es negro, bueno, oscuro Pero Miki sí se ve aquí Y pues nada, gracias a mi amigo, Hermenu y todo por estar aquí en el canal Por... Dame la bendición Por dejarme usurpar tu sed y mojarlo y todo Y pues nada, él está empezando su canal Entonces, ocupo, necesitamos, quiero, les pido por favor Que vayan a seguirlo a sus redes sociales, a su canal de YouTube que está como Mike Aponte Igual aquí va a aparecer su red social, abajo en la caja de descripción Va a estar sus redes sociales Es un proyecto muy padre que le estoy apoyando porque es... Pues para darle difusión en el Teatro Reggio Montano y retos y cosas muy divertidas No sé, algo que quieras decir por último Pues nada, muchísimas gracias y pues aquí vamos a estar para toda la vida Ok, girl Ok, girl Pero va a llegar el día que yo me voy a desquitar en algún momento, en algún video Bueno, en fin Yo creo Ya, no quieres terminar ya No, ya, que muchísimas gracias por invitarme Estoy tapando, tontillo Bueno, sigan nuestras redes sociales Los voy a dejar en el cuadro de descripción, obviamente Y también síganme a mí en todas mis redes sociales Tengo Instagram, Twitter, Facebook, Moves y Spotify para que escuchen mi música Que pronto viene más Yo sé que en cada video les digo lo mismo pero ya les prometo que ya casi viene nueva música Y pues suscríbanse a mi canal para empezar a hacer más personas y más babies muy felices Y bueno, yo soy Richy Yo soy Mike Caponte Y nos vemos en otro video Bye